¡Hola amigos! Bienvenidos al canal. Hoy os traigo una receta estupenda, un turrón de coco y fruta escarchada con solo cuatro ingredientes. Ponemos en un cazo o en una cacerola la leche condensada. Dejamos un rato que se vaya calentando y una vez que se ha derretido empezamos a añadir el resto de los ingredientes. Os voy a enseñar un truco para los que no tenéis turronera en casa, para que hagáis una de forma casera. Cogemos un tetabrí como este, lo cortamos con un cúter justo por la mitad, como estáis viendo aquí. Las esquinas las pegamos con un poquito de fixo y ahora es muy importante ponerle papel. El papel lo que va a hacer es que luego nos resulte muy fácil desmoldarlo. Bueno, cogemos papel, yo he utilizado, del que utilizo para hornear. Esto lo ponemos aquí, doblamos para que se quede en esta posición y ahora ponemos otro papel encima. Uno lo ponemos vertical y otro horizontal. Este papel cuando pongamos luego dentro la masa del turrón nos va a servir para volverlo a tapar. Una vez que tenemos ya esto preparado, como veis hemos utilizado esta parte. Bueno, pues esta parte de aquí le vamos a quitar el tapón, lo cortamos por aquí, como estáis viendo aquí, y esta nos va a servir luego para tapar completamente el turrón. Una vez que está caliente ya le añadimos la harina de almendra, el coco y empezamos a mezclarlo todo. Tenemos que poner el fuego bajo y con mucha paciencia ir dándole vueltas para que se mezcle todo. Una vez que se ha mezclado todo, empezamos ya a ponerle el último ingrediente. Bueno, vamos añadiendo la fruta escarchada. Yo se la voy a poner de varios colores porque luego al cortarlo nos va a quedar muy bonito. Seguimos mezclando hasta que se integre todo bien y ya lo tenemos listo. Ahora con la ayuda de una lengua vamos a ir pasando toda la masa al recipiente que hemos preparado antes, la turronera. Lo vamos repartiendo por todo el molde. Ahora con la ayuda de una pala pastelera o si tenéis un cuchillo tenemos que ir aplanándolo. Es muy importante que rellenéis bien toda la esquina. Bueno, le vamos a poner un poquito más hasta cubrirlo del todo y ahora ya se trata solo de repartirlo muy bien. Apretar muy fuerte. Este turrón como veis es muy fácil. Lo podéis hacer en casa y sobre todo animar a los niños que lo hagan con vosotros. Apretamos un poquito para que tenga más o menos la misma altura y que esté más o menos parejo. Esto lo tenemos ya preparado y ahora, muy importante, le vamos a poner el papel encima. Perdón, lo he hecho al revés. Primero ponemos este, luego este, estos dos encima y por último la tapa. Ponemos la tapa así encima. Si queréis también le podéis poner una gomilla o algo para que esto quede fijo. Esperamos que se enfríe y una vez que se haya enfriado le vamos a poner esto encima de peso para que nos quede muy compacto. Y ahora nos lo llevamos al frigorífico y tenemos ya el turrón terminado. He tenido el turrón durante 24 horas en el frigorífico. Ahora lo voy a sacar del molde. Le voy a quitar el papel y ahora le voy a dar la vuelta. Le quitamos todo el papel con muchísimo cuidado y fijaros lo compacto que ha quedado. Esto está ya listo para comérselo. Le ponemos encima unas frutas escarchadas y tenemos ya nuestro turrón terminado. Como veis es muy fácil y queda ideal. Lo podéis hacer con los niños en la casa y pasar un rato estupendo. Además, a los niños les suele gustar mucho el coco. Si te ha gustado la receta por favor dale a me gusta, suscríbete al canal y visita el resto de recetas. Tengo muchas recetas relacionadas con la navidad. Muchas gracias por ver mi vídeo y hasta la próxima receta.